El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, hizo una oferta final este miércoles para extender el apoyo al acuerdo nuclear con Irán. La propuesta tuvo lugar el mismo día en que el presidente Barack Obama consiguió el apoyo suficiente en el Congreso para mantener la resolución con la República Islámica. Si bien pueda no suceder a la vez, es claro que si rechazamos este plan, el régimen de sanciones multilaterales comenzará a desmoronarse. La presión sobre Irán disminuirá y nuestro poder de negociación se reducirá o desaparecerá. La mayoría de los legisladores rechaza el acuerdo alcanzado el pasado 14 de julio entre Teherán y el Grupo 5 más 1, que estipula la naturaleza exclusivamente civil del programa nuclear iraní, a cambio de un levantamiento progresivo y reversible de las sanciones impuestas desde 2006. Muchos republicanos que tienen mayoría en el Congreso advirtieron que Irán se burlará del acuerdo y seguirá buscando el arma atómica.